Muchos os preguntaréis si se puede solicitar una incapacidad permanente por una patología congénita. La respuesta es sí, pero existen ciertas condiciones. Las condiciones para ello deben ser que la patología debe agravarse en el tiempo. Aun a pesar de estar trabajando, la patología siempre tiene que agravarse en el tiempo para poder demostrarlo ante la seguridad social. De todas formas, la seguridad social siempre tiende a desestimar estos casos debido a que consideran que es una patología previa a la vida laboral. Pero no es así. Lo cierto es que la agravación te da pie a poder solicitar esta incapacidad permanente. Tal y como os decía, lo normal es que estos casos lleguen a escajuicio porque la seguridad social tiende a desestimarlo en vía administrativa. Pero con una buena base, unos buenos informes y demostrando que esa patología se ha agravado con el tiempo, es muy posible poder conseguir este grado de incapacidad permanente. Si tienes dudas sobre estos casos o tienes una experiencia parecida, puedes dejarnos un comentario.